Hola amigos de Revista Vive, mi nombre es Nancy González y hoy desde San Ramón venimos a conocer un lugar que nos abrió las puertas para mostrarnos un poquito de los productos que trabajan como lo es UsaSmart. Hola amigos, nosotros somos UsaMart, queremos invitarlos a que conozcan nuestros locales. En nuestros locales podemos encontrar herramientas, electrodomésticos, artículos de pesca, lo que son artículos para el hogar, artículos para jardinería, también lo que son juguetes también para niños y niñas, lo que es ropa para todos los de la casa, perfumería, lo que son cremas para la mujer, también tenemos lo que son maquillaje, también nos buscan porque tenemos bastante variedad en lo que son artículos, también en lo que son precios, tenemos muy buenos precios, la garantía también, tenemos buena garantía, también tenemos lo que es servicio de taller después de la garantía, también la atención, por eso nos buscan mucho en Naranjo nos puedes visitar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, lo que es San Ramón, la tienda de ahora que estamos hablando, es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, jornada continua, igual en Naranjo lo mismo. de 8 y media a 5 y media jornada continua. les tenemos buenas noticias para todas las personas de Grecia y sus alrededores, USASMAR está por abrir sus instalaciones para todos ustedes. también tenemos muchas visitas de personas de todo occidente y por eso vamos a hacer la apertura en Grecia para que nos visiten, estamos ubicados en rincón de áreas de Grecia, 200 metros este del supermercado más por menos, visítenos estamos para servirle. para nuestros vecinos de Grecia, el próximo sábado 21 de noviembre, abrimos nuestras puertas para que nos visiten, tenemos muy buenos descuentos y muy buenos precios, estamos para servirles. ya saben pueden visitar USASMAR en San Ramón, Naranjo y próximamente en Grecia, seguimos con más de Revista Vive. ¡Gracias! Gracias.